5 10 11 12 13 14 14 15 15 15 15 16 18 19 19 20 20 20 20 21 21 22 22 23 23 23 24 25 25 25 25 26 Dale. ¿Mande? ¿Sigamos las dos? Sigamos las dos. Voy a necesitar más del... ¿Más estambres? Ajá. ¿Estás jalando mucho? Ahí está. ¿Ya viste bien? ¿Me dices cuando ya vayas a terminar? Sí. Me quedan como tres pulgadas. Estamos casi iguales. Casi te pasó este. Le tratas de hacer lo que sea y luego me lo pasas. Lo voy a hacer para que se enrede, para que agarre el mío con más tensión en las esquinas. Ok. So that our attention gets recorded. Entonces, jálelo. Perfecto. Ahí está apretadito el tuyo. Ajá. ¡Gracias! Gracias.